Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Como ya ven en el título, esta vez aprendí a manejar co-karts de competencia. Gracias a Beto, un amigo que conozco desde hace bastante, bastante tiempo. Y que él está metido en este mundo de los co-karts, por lo que nos dio la oportunidad de conocer y de vivir esta nueva experiencia. Y es experto en poner números, Alberto. ¿Qué tal, eh? ¿Están bien, no? Sí. ¿Por qué me confieses sobre esto? Ya no tenemos ese patrocinio. Ya no se lo quitamos. Es que si esto lo ponemos acá, ya encima la marca de aquí. Entonces se ve el número y se ve nipsa atrás. De todos modos, frey nipsa atrás y adelante. El karting es una disciplina del automovilismo que se practica en los llamados karts y sirve para mejorar velocidad de reacción, fuerza, capacidad aeróbica y otras características físicas bastante importantes en el automovilismo, por lo que es excelente la formación de nuevos pilotos. También por sus características de tamaño y velocidad, se puede empezar a practicar desde edades muy tempranas como 5 o 6 años, como es el caso de mi amigo Beto. Muchos pilotos profesionales han pasado por aquí e incluso algunos suelen practicarlo durante sus periodos de descanso o de pretemporada, como es el caso de Checo Pérez, que incluso tiene su kartódromo propio en Zapopan, Jalisco. En estos días utilicé dos karts para este video. Uno es el Tony, que es color verde y un manero color rojo. Ahorita los van a ver en el video. Y son de las dos marcas principales en el mundo de los karts. Y son de las dos marcas. Mientras he editado el video me di cuenta que no se logra apreciar la magnitud de este ambiente. La verdad, los sonidos de los saltos son estruendosos. Imagínense, tan suelo en una recta de 50 metros, alcanzan velocidades de más de 100 kilómetros por hora. A pesar de que los motores son de 125 centímetros cúbicos y tienen nada más unos 48 caballos de fuerza. Bueno, Beto me comentó que esta pista de Cuernavaca es una de las de mayor nivel en México. Y la verdad, noté la diferencia entre alguien experimentado y alguien como yo, que pues la verdad era un novato y era la primera vez en esta experiencia. En fin, los tiempos en la pista se dividen en hits de 15 minutos cada uno. Primero tienen acceso a 15 minutos, personas que están de visita y rentan unos karts, digamos, no de competencia. Y después viene el segundo hit, igual de 15 minutos, que es particular para niños y novatos. Aquí fue donde yo empecé, porque pues evidentemente soy un novato. Y después viene el hit de experimentados en autos de competencia. Y se vuelve a repetir esto. ¿Cuánto te duraron las llantas de estas? No sé, depende. En teoría sí que se agarren un bien durante un día. Pero si se agarren así medio mal. ¿Cuánto lleva con estas? ¿Un mes? ¿Cuatro semanas? Un dichoso puntito es este. O sea, ya no existe. Pasa primera. ¿Hacia adelante? Va a ir en neutral. Entonces tú, cuando te empujen, lo pasas en primera. Y luego de ahí es primera. ¿Ya ha arrancado el coche? Segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Y luego para abajo. Quinta, cuarta, tercera, segunda, primera. Normal. Ah, el casco, güey. Voy a estrenar las llantas de Humberto. Me las voy a acabar en una vuelta. Mira, van a salir. Fíjate muy bien en las rayas, ¿eh? Mira, a ver. Ya te dije, güey. Primera, para adelante. Y luego los cambios. Segunda, tercera, segunda. No, no cambies más de ahí, güey. Segunda, tercera, dale. ¿Vale? Fíjate bien en la línea de salida y todo. Y ya viste por dónde se entra también. ¿Vale? Ten cuidado con esos güeyes. Aguas con las dientes. Va muy pegado a las dientes. Aguas con las dientes. Aguas con las dientes. Lo perdón. Aguas con las dientes. ¡Gracias! Los días que opinan domingo y es cuando hay más pilotos experimentados y hacen una carrera dominguera de ocho vueltas en un hip, que ellos se ponen de acuerdo, rifan las posiciones de inicio y la verdad se vuelve un espectáculo, lo vemos corriendo en serio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tú lo tenías fríamente calculado, Humberto? ¡No, güey! ¡No, de repente se equivocó! ¡Bien, güey! ¡Muy bien! ¡Qué divertido, güey! Pero es que cuando corres con alguien limpio así tiene que ser, güey. Sabes que fue terror, le sueltas, güey. ¡Ajá! O sea, ¿todo lo compió el motor y todo? Pues yo creo, güey. No sé. La semana pasada ya le di, pero pues no tenía nada de información, fue empírico todo lo que hice. Y pues espero ahorita mejorar. Esta niña tiene como seis años y ya le da a los karts. ¿Cuánto crees que sea un buen tiempo para mí, que soy muy novato? ¿En cuánto dirías que es un buen tiempo? No sé, es que ahorita vas a ir aprendiéndola, pero supongo que... Si hoy, terminando el día, terminas haciendo unos 45 segundos, yo creo que estás bien. ¿45 segundos? Sí. Vamos por eso, entonces. 50, 45. ¿Y tú cuánto haces? ¿Cuánto es tu récord? Yo, 34.02. 34.02. Exacto. ¿Y el récord de esta pista? Según yo tengo entendido, no estoy seguro, es 33.8. ¿33.8? ¿Entonces estás a nada de tener el récord tú? No sé, te digo que no sé, me contaron, pero igual sí. Ahorita estamos reconociendo la pista, que es como lo más importante para bajar tiempos, ¿no? Sí, o sea, una caminadita, como para que veas cómo es. Mira, como él pegó... Como el señor, se pegó de este lado y luego se pega hasta la derecha. Ajá. Pero él tomó la curva mal. Si te fijas, hay una línea, hay una marca negra en el piso. Es por donde se forma el trazo. La línea negra que está en el piso es por donde tienes que pasar. Ah, ya, ya, ya. Es por donde pasan muchos y por eso se va marcando? Se va marcando. ¿Estos pianos están hechos para que te subas? Sí. O sea, si ves... El piano lo que hace es que yo lo agarro y el piano me va a aventar o me va a jalar, depende de cual sea. Este me empuja un poquito. Todo lo que está rayado en el piso es por donde pasamos con el chaliz. ¿Por ahí deberías pasar? Depende, lo puedes atacar o no atacar. ¿El piano? Desgasta más el coche. Para bajar tiempo sí lo tienes que tomar. Aquí se toman casi todos los pianos. O sea, hasta acá terminas de dar la vuelta. Pues es que se supone que la curva solita te avienta hasta acá. Por eso estás en la pista. Y de aquí, en cuanto lo clavas aquí, así como puedes que trazas, sales así en diagonal hacia la otra curva. Donde está la meta es donde empiezas a dar vuelta, más o menos por la A. Ok. O sea, tienes que pasar por la A. Bueno, yo paso entre la T y la A. No tengo... Ahorita... Los datos de cuánto hice la primera vez que corrí, pero sí hice un buen. Dijiste como un minuto y medio. ¿Un minuto y medio? Están ahí. Un minuto y medio. O sea, casi, casi tengo que bajar a la mitad. A la vez pasada no le pudiste dar mucho tiempo. Y ahorita como venimos nada más los dos, tenemos dos cards. Ok. Y vas a usar este. Realmente en uno no puedes checar tiempo, pero te lo cronometran aquí con el celular. Entonces el secreto realmente es ver la trazada de las llantas. Donde está negro es donde pasan todos y por donde deberías estar pasando. Fim con eles. Ahí está. Da que estoy esto. ¿Sí? De eso es porque fue elК-%$%&$&$! close. Andese wey Ya se lo agarró No, mejor que fue 51 51 Estamos a 6 segundos de El objetivo de hoy 51 Si porque yo vi 51 Y dije a lo mejor es mi mejor tiempo Pero no sabía En este siento que el carro Es el que te pide el cambio Y en ese no te dice nada Ese como que va bien Te trae más huevos Por eso no le cuesta Moverse abajo Este trae menos caballos Entonces le cuesta más Moverse abajo Y este O sea yo ya ni sabía En qué velocidad iba Porque en todas Si va bien Ya tenía como que bajar La velocidad que vayas Te va bien La última cosa que sentí Que no estaba haciendo bien Era los cambios de velocidad Entonces quizás Si podía mejorar mi tiempo Le pregunté a Beto Más o menos Cuáles eran las velocidades Que él manejaba en la pista Aquí entra en tercera Saliendo de ahí Subo a cuarta Llegando allá Va para segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Entra en tercera Cuarta Segunda Tercera Cuarta Segunda Tercera Cuarta Quinta Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Y otra Y otra Entonces Ya vi Ahorita me explicó Lo de las velocidades Voy a intentar bajar Dos o tres En cada vuelta Porque había unas vueltas Que ni siquiera bajaba velocidad Igual y de ahí sacamos Los seis segundos Que vamos a bajar Para el objetivo de hoy De 45 segundos Que vamos a bajar ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Bueno amigos, llegamos al final del video. La verdad es que fue una experiencia súper padre. Como cualquier deporte, el automovilismo tiene muchísimas más cosas que ofrecer. Pero pues yo solamente tuve la oportunidad de empaparme un poco con esta rama del karting. Y en verdad la disfruté. Beto, de nuevo gracias por la invitación. Sabes que trataré de seguir entrándole para mejorar mis tiempos en la pista. Y para ustedes amigos, aquí abajo coméntenme qué les pareció el video y qué opinan del karting. Y no olviden que siempre hay cosas nuevas por aprender. Si les gustó el video no olviden darle like y suscribirse al canal si es que todavía no están suscritos. Eso me ayudaría muchísimo. También sígueme en mis redes sociales que van a estar en la descripción. Y escuchar el podcast Homies Alive en Spotify. Yo soy Daniel y nos estaremos viendo en los siguientes videos. Adiós.